Muy bien, muy buenas a todos, a todas. Espero que os encontréis bien, sanos, internamente y físicamente. Si queréis poner como se escucha, os lo agradecería para así ver el nivel de volumen. Antes habéis dicho que muy bien, pero ahora tengo el micrófono más cerca. Muy bien, pues ya adentrándonos en este viaje para conocernos más y mejor. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en un equilibrio muy importante en nuestra vida. Un equilibrio fundamental para que nos sintamos que no hay nada de nosotros que se queda pendiente o con carencias o con necesidades, que es por lo que muchas veces perdemos la estabilidad interna. Y ese equilibrio principal, lo voy a poner así, pero después vamos a hacer una meditación, como buena costumbre antes de empezar. Pero me gustaría que meditásemos sobre ello. Y es este equilibrio, este triángulo que es equilátero. Y nos va a decir cómo es importante la mirada a uno mismo, la relación conmigo mismo, cómo es importante también mantener una conexión con lo divino. Es la conexión vertical, centro, arriba. Y la correcta relación con todo lo demás, que implica personas, cosas, objetos, cómo me relaciono con los objetos, incluido todas estas cosas, micrófono, ordenador, móvil. También he de tener una correcta relación con ello, con la naturaleza, con mi propio cuerpo. Entonces, esta relación, cuando la mantenemos equilibrada, dando un paso hacia adentro y aprenderme a verme y a conectar conmigo de una forma más adecuada, dar un paso hacia arriba y conectar con esa fuente suprema, de hecho, absorbiendo todo lo que esa fuente está disponible a dar constantemente. Y cómo salimos hacia afuera y compartimos con los demás lo mejor de nosotros mismos. Pues vamos a ir un momento al silencio para quizás empezar con la primera, el primer nivel de relación, que es un poco lo que estuvimos viendo el otro día. ¿Quién soy verdaderamente? Aunque se escuche la música bajita, no os preocupéis. Es un poco para crear un ambiente. Y si no se escucha, tampoco os preocupéis. Tal y como estamos. Voy dentro de mí. A un lugar donde me siento dentro de mí mismo. Es el asiento interior. El asiento del alma. Pero ¿cómo es el alma? ¿Cuál es su forma? Me pregunto a mí mismo. Para entenderlo y experimentarlo mejor. La forma del alma es un punto consciente de luz. Una luz que no es física. Puedo sentirla como una estrella. ¿Y dónde la siento? ¿Dónde me asiento? Aquí. Entre los ojos. En ese lugar llamado. El tercer ojo. Físicamente. ¿Dónde está el hipotálamo? Ahí puedo experimentar el pulso de la vida. La fuerza que viene de ese ser consciente. La siento ahí. Luminosa estrella viva. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi naturaleza? Sentado aquí detrás de mi frente. Dentro de mí. Estoy hecho. No de carne y huesos como el cuerpo. La luz es invisible al ojo humano. Pero está hecha de una naturaleza innata e imperecedera. De paz. De amor. De felicidad. De verdad y autenticidad. De poder. Eso siempre ha permanecido, permanece y permanecerá conmigo. Estarás siempre como parte de mí. Y en el silencio, cuando interiorizo y conecto con esa esencia que soy, recuerdo mis cualidades. Y en el silencio, cuando interiorizo y conecto con esa esencia que soy, las experimento, las siento. Las experimento, las siento. Son de una duración tan larga, tan eterna como yo. El alma, el ser consciente. Y ahora es el momento de despertar y emerger. Eso que me pertenece y que forma parte de mí. Silenciosamente lo siento. Y poco a poco, si he cerrado los ojos, los voy abriendo. Yo me hago consciente del lugar que me rodea. Muy bien. Aquí podemos observar ese descubrimiento de lo verdadero que hay en nosotros. Cuando vamos dentro de nosotros y nos damos cuenta que verdaderamente que verdaderamente el ser que siente, que piensa, que habla a través de los órganos, que mueve este vehículo del cuerpo, está lleno de autenticidad. ¿Por qué nos hemos identificado con tantas etiquetas, con tantas etiquetas, creencias e imágenes erróneas? Pues, la razón la vamos a descubrir más adelante. Pero lo importante es darnos cuenta que podemos recuperar nuestra verdadera identidad. Quizás esto es lo más importante. que el ser verdadero puede volver a ser el mismo. Así que recuperar esa identidad es una cuestión de... Voy a acercarme un poquito más para saber dónde vamos. de descubrir que todo, no todo lo que existe es visible, tangible, medible, se puede comprar, se puede analizar como tal. No. Las cosas más importantes y en este caso estamos hablando de algo tan verdadero y tan sutil ni siquiera se puede ver al ojo humano. Porque es tan pequeñito esa luz, ese pequeño punto de luz es tan pequeñito pero tan poderoso. Nos vamos a la materia, a lo físico y lo mismo, el átomo tan pequeñito y tan poderoso a nivel de lo físico. La energía metafísica del alma atma, fijaros que es la misma raíz que átomo, tampoco la podemos tocar. Sin embargo, es tan consciente que todo lo que capta a través de los sentidos físicos le hace sentir, experimentar, ser de una forma o ser de otra. Entonces, cuando nos identificamos mucho con lo que vemos, con lo que estamos percibiendo, con esa única realidad y nos hacemos como demasiado conscientes de lo físico, puedes olvidar. lo sutil de tu identidad, lo espiritual de tu identidad. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque, claro, lo externo, los roles, las imágenes tienen una temporalidad. Las cosas de las que tomamos soporte o con las que nos identificamos tienen una temporalidad. temporalidad. Y cuando eso se acaba o se desgasta o no es lo esperado, el alma se angustia, el alma se desespera, el alma se trastorna. Con la meditación podemos volver a recuperar lo hermoso de esa identidad, de lo que somos, de lo que siempre fuimos, como hemos visto en la meditación. y volver a sentir ese punto de energía. Es una energía pura. Cuando digo pura, quiero decir que no tiene, no está contaminada por nada, no tiene nada falso. Es una luz muy verdadera. Y todo eso lo podemos llegar a experimentar, lo podemos llegar a sentir. Llevamos mucho tiempo no sintiéndolo. Pero recuerda, muchas veces lo verdadero, aunque no lo puedas ver, lo puedes reconocer, lo puedes experimentar. Y eso es algo que no tiene precio. Y es la mayor prueba. Por mucho que alguien te diga, el alma no existe. Cuando tú has experimentado que hay algo más que simplemente este cuerpo físico, y experimentas realmente esa serenidad, esa quietud, esos buenos deseos que son capaces de emerger, esa autenticidad, esa alegría. y eres capaz de mantenerlo durante tiempo. A veces se olvida, después vuelve, pero uno sabe que es verdadero y que es temporal, superficial. Entonces, no importa lo que te diga, tú sabrás. Es como si uno se guiña el ojo a sí mismo y te dices, lo sé, sé quién soy, ahora sé quién soy. algo que nos puede ayudar un poco a retomar esa experiencia, son tres pasos muy sencillos en el silencio. Recuerda siempre que todo viaje que podamos realizar hacia nuestro interior nos va a ayudar a descubrir más esa identidad y cómo funcionamos. Entonces, el primer paso siempre va a ser retraerme. Retraerme quiere decir ir hacia adentro. No una persona retraída que no se comunica con nadie. No es ese tipo de retraimiento. Estamos hablando de ser capaz de por un momento desconectar de todos las distracciones, atracciones y situaciones que haya externamente y una mirada hacia el interior. Paro. Retraerme puede ser parar y ser capaz de darme ese momento porque ahí es cuando me observo. El ejercicio que acabamos de hacer antes es un ejercicio de observación. observo quién soy, la forma del alma, si no es física, cómo es. Observo de qué está hecha el alma, su duración que es eterna, sus cualidades que es su naturaleza y empiezo a dirigir. Quiero decir que las cosas que en un momento dado se han dirigido hacia otra dirección que tienen que ver pues pensamientos inútiles, negativos acerca de mí mismo. De hecho, lo que hago es redirigirlo hacia el ser, hacia esa verdadera identidad. practicarlo un segundito porque voy a abrir la puerta. de la puerta. Gracias. ¿Ha podido el ser observar qué pensamientos han emergido? ¿Cómo puede ser que Esperanza esté sola para abrir la puerta? Todo es posible. ¿Y quién es el que está pensando? Y dirigir los pensamientos. Puede ser que tal o no tengo que pensar nada. Sobre la marcha constantemente tenemos escenas que nos hacen responder o reaccionar. Entonces es importante poner un freno y observar qué está pasando en mi mente. Si los pensamientos van demasiado rápido, si puedo tener un control sobre ellos y soy capaz de redirigirlos. Hacia esa luminosidad más interior. Hacia algo virtuoso que forma parte de mí. Y veréis cómo este sencillo ejercicio, estos pasos, os ayudan en momentos más inesperados. Donde uno se queda como un poco, ¿y esto? Ahora no es un ejemplo grande, pero muchas veces de pronto te dan una noticia. De pronto alguien te dice algo. Antes de reaccionar, saltar, silencio. Voy hacia adentro. Observo. Observo qué está pasando y observo de dónde quiero coger, ¿no? Cómo el actor que está viendo qué papel tiene que representar, qué hacer en este momento. Es lo más indicado. Y de dónde coger una respuesta virtuosa, resolutiva. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia, que seguro que la sabéis muy bien, entre lo que es la energía física y la energía del alma, la energía espiritual? Porque tenemos que contar con ambas definitivamente. Si el cuerpo no existe, el alma no puede vivir como tal. Aunque el alma no muera, necesita un cuerpo para vivir. Y es una preciosa combinación entre esa energía, que es lo que soy, que es la energía espiritual y la energía física en la que habito. Y que es el maravilloso instrumento para que hoy podamos vernos, compartir, expresarnos, comunicarnos, vivir, respirar. Hoy podemos, y hemos de sentirnos tan agradecidos y apreciativos. No sabemos qué pasará mañana, qué le pasará al cuerpo. Mañana puede ser X tiempo. Pero hay una diferencia y hemos de ser conscientes. Porque muchas veces estamos tan identificados simplemente con mi imagen física, con mi forma corporal, mi presencia corporal. O incluso las propias imágenes que no son de lo físico, pero son de las cualidades de que otros te han dicho de ti. Y empiezan a decirte cosas buenas, que está bien, pero imagínate que me identifico y me quedo atrapado incluso en esas cualidades. Entonces creo también una imagen que en un momento dado me puede engañar. ¿Por qué? Porque soy tan bueno en esto que no hay nadie mejor que yo. Y que no hay nadie mejor que yo sobraba. Porque es una arrogancia. Dejo de ser consciente del alma que soy. Y me estoy identificando en algo que pertenece al papel que estoy representando. Entonces vemos la diferencia. El ser tiene autoconciencia. El cuerpo, de hecho, es la forma que contiene el ser. El ser es el conductor. El cuerpo es el vehículo. El ser es el músico y el cuerpo es el instrumento. Evidentemente, para que el músico toque bien, el instrumento ha de estar bien. Si no está bien, hay que ponerlo bien, hay que cuidarlo, hay que darle la atención necesaria. Y muchas veces en el mundo de las prisas que vivimos, del estrés, de tantas cosas, uno come de cualquier manera, descansa de cualquier manera. Y ha de cuidar eso. Porque si no respeto mi cuerpo, le damos cualquier cosa al cuerpo para satisfacerlo. Hacemos cualquier cosa con él. Y esa satisfacción o placeres temporales puede que en muchos casos vaya rompiendo, de alguna manera, la buena armonía entre el alma y el cuerpo. Porque después siempre pasa factura al cuerpo, pero el alma no sufre. Porque el cuerpo en sí, si no hay alma, no siente, aunque tenga su propio mecanismo. Entonces, entender que es nuestro instrumento valioso. Que es la casa donde vivo. Que es el templo que habito. Así que entender realmente cómo cuidar también del templo Cuidando también del ídolo que está en el templo. Con limpieza, con respeto. Cuánto nos respetamos a nosotros mismos. Muy bien. La meditación lo que nos ayuda es precisamente a volver a recuperar nuestra autosoberanía. Esto es uno de los objetivos principales de la meditación Raja Yoga. Recupero el valor de mi identidad y ese ser autosoberano que soy. que tiene una mente, que tiene un intelecto, que tiene unas grabaciones, unas sanskares, esas cualidades. Y cómo intento dirigir, cómo intento gobernar todo ese reino interno. Ese autogobierno, esa autosoberanía es importante. También lo que nos lleva a la meditación es ese viaje para pasar de la conciencia más física a la conciencia más espiritual. De la conciencia del cuerpo a la conciencia del alma. La conciencia del cuerpo no lo ponemos como algo positivo, pero no es una cuestión del cuerpo físico. La conciencia del cuerpo es cuando busco la felicidad fuera de mí. Por ejemplo, a través de lo que me ofrecen los órganos de los sentidos. Y eso es lo que hablamos antes. Nos puede llevar decepciones, expectativas, dependencias, egoísmo. Todo eso cuando buscas lo que tienes dentro pero lo buscas fuera esa conciencia te hace como más limitado. Eso es lo que llamamos atraparnos en la conciencia del cuerpo. La meditación aunque cuidemos del cuerpo y lo respetemos que el cuerpo en sí es neutro no es ni malo ni bueno es neutro y el pobre tenemos que tenerlo bien a punto. la conciencia de cuerpo nos lleva a pensar que soy esta forma física y que todo se siente a través de esta forma física. Lo que me ofrecen los ojos los oídos y eso nos puede llevar también a hacer más egocéntricos más egoístas en determinados momentos. En la conciencia de alma busco la felicidad en el interior. Empiezo a identificarme a sentir lo que verdaderamente soy a experimentar que no solamente soy lo que tengo lo que poseo lo que hago y esa identidad me hace mucho más consciente de lo verdadero de lo invisible intangible de esa energía espiritual. Entonces es como si estuvieras más abierto sigues utilizando las ventanas de tus ojos de tus oídos pero en una conciencia del alma de esas cualidades y si veo algo negativo veo algo negativo no estoy diciendo veo flores donde hay espinas no lo que es es pero no lo absorbo la conciencia del alma mientras vemos algo que no está bien en lugar de que mi mente empiece a juzgarlo a saltar a conclusiones a criticarlo esparcirlo a absorber la negatividad de eso que estoy viendo escuchando juzgando paro y empiezo a discernir incluso no solamente no absorbo la negatividad de eso sino soy capaz de dar algo de mi para disolver esa negatividad en el caso de que tenga delante una persona negativa buenos deseos no le digas nada porque en ese momento no no es el momento de decir mucho es el momento de que tu energía tu vibración tus buenos deseos que forman parte de la cualidad del amor lleguen como un rociar como una fragancia y puedan ayudar y puedan ayudar incluso la negatividad de una situación de una persona y definitivamente llega definitivamente toca algo aunque el resultado no sea inmediato no sea instantáneo toca algo y qué bonito regalo esta mañana la meditación de esta mañana que fue cortita pero precisamente compartíamos sobre el regalo de los buenos deseos es un tesoro que poseemos y que se nos olvida de utilizarlos queremos regalos externos cuando tenemos el mejor regalo de los tiempos y es algo invisible y no cuesta nada gratis los buenos deseos y los sentimientos puros eso parten de la conciencia del alma si no hay conciencia del alma me influencio y me afecto y no puede fluir los buenos deseos no puede porque enseguida juzgaré y tendré pensamientos inútiles negativos la mente irá muy rápida muy bien espero que de todas maneras si tenéis preguntas está bien que las pongáis en el chat yo ahora si acaso me acercaré en un ratito y miraré para así poder responder dentro del tema que estamos hablando el viaje sigue y si hemos ido hacia dentro también podemos viajar de hecho a nuestra nuestra forma de ver y percibir nuestro papel en este mundo que vivimos y dar un paso más y dar un paso más y hay tres conciencias que podemos como aquí veréis tres estados de conciencia o lo que llamamos tres mundos es un cuadro muy bonito no sé no sé si se ve bien pues nos vamos al mundo donde estamos el mundo físico no entramos en otros planetas ya tenemos suficiente que resolver en el nuestro este es el mundo que tenemos este es el mundo que conocemos y es cómo vivir en este mundo en esta tierra la madre tierra en este escenario con la mejor conciencia es esta dimensión física en la que habitamos qué conciencia mantener en esta dimensión una conciencia que nos ayuda es la de ser un actor esto es o aquí representamos una gran obra de teatro no siempre la obra ha sido así es como si los actores se hubieran olvidado de su papel pero esto hablaremos en otras sesiones pero ha sido un olvido y hay un poco de caos en la obra hay bonitos momentos hay otro tipo de momentos no tan agradables pero lo que es cierto es que la conciencia de ser un actor puedo observar que cada actor es único e individual no podemos compararnos cada actor tiene sus peculiaridades son personajes que están representando su papel único e individual y la singularidad de cada uno quién soy yo para juzgarlo si lo hacen mejor si lo hacen peor es que lo tienen que hacer así porque si no no estarían representando su papel que las cosas se podrían hacer mejor si seguro los que se dan cuenta los que tienen el conocimiento para transformar el papel que están representando han de hacer algo por eso el conocimiento espiritual el conocimiento de uno mismo no es un privilegio simplemente que bien ya sé que soy un alma no no es una responsabilidad es una responsabilidad porque nos hace darnos cuenta de que tenemos que representar un papel de la mejor forma posible no incordiando no teniendo ningún ninguna actitud egoísta por querer resaltar ante otros actores estamos en un momento donde más que nunca la humanidad necesita unidad que las almas sean capaces por un lado de mantener su propia independencia como seres no pegados pero en un mismo hilo cerca unidos en una misma dirección y este es un mensaje que a través de nuestra propia actitud de nuestro propio comportamiento incluyendo sintiendo cercanía que no siempre es hablar y hablar la cercanía algo importante que me he dado cuenta en estos años de práctica de meditación no se crea hablando o estando físicamente las personas juntas es con respeto a la meta que mantenemos cercanía en una meta cercanía en un objetivo un trabajo en una misma dirección cuando hay un fin genuino sincero verdadero eso nos une me da cuenta como con personas simplemente mirándonos a la cara a los ojos nos sentimos unidos sentimos que nos entendemos sin hablar mucho y eso es bonito porque crea puentes entre las personas y es el momento en que recuperemos esta obra que ha llegado a un caos sobre todo porque cuando el actor se olvida de cuál es el mejor papel que representar pues a lo mejor representa otro papel que no es el que ha venido a representar y aún así es su papel aunque le haya tocado hacer malo porque también lo ha elegido es su papel los buenos deseos es hacia todos no importa cómo sean los actores pero es cierto que cuando todo llega a un extremo se necesita ese volver al equilibrio es como se necesita la intervención de una energía que sea diferente para restaurar restablecer reequilibrar volver a poner en su sitio todo lo que se ha desajustado y eso solo puede ser por un ser que nunca se haya olvidado de quién es nosotros nos hemos olvidado todos toditos todos nos hemos olvidado de quiénes somos no no hemos separado el traje el papel del actor del ser es como si representas el papel de Hanley en un momento dado y te identificas totalmente con ese papel incluso cuando vas a casa entonces vas con la espada vas con la espada a todos lados no 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 era solo un papel en un momento dado has tenido que estar serio pero pero ahora tienes que dejar ese papel ¿eh? ¿cuál es la energía que puede ayudar a dirigir de nuevo esta maravillosa obra? a poner a recordar a los actores que este esta obra en un momento dado fue un hermoso teatro donde se vivía en armonía en paz en felicidad que no hemos venido a sufrir que hemos venido a ser felices se necesita es necesaria esa energía en en el mundo ahora ¿cómo conectar con esa fuente que siempre permanece la conciencia de yo soy? conectamos a través del silencio y ahora llegaremos a ese punto pero antes nos vamos a ir a otra dimensión mientras estamos en la dimensión física podemos experimentar y esto no es que salgamos del cuerpo ni tiene nada que ver con viajes astrales no es nada que tratamos aquí no tratamos nada de eso respetando lo que cada uno haga pero no es eso esta franja blanca representa la dimensión sutil y es otro estado de conciencia podríamos llamar estado sutil o estado de pensamientos puros ya no solamente son pensamientos positivos que aquí podemos generar en esta dimensión ya ni siquiera estamos en en el mundo de la dualdad frío calor salud enfermedad positividad negatividad no en esta dimensión de luz que es como la luz de la luna tú eres el escultor tú eres el artista de cómo te quieres ver a ti mismo y diseñas tu propia imagen porque ya está ahí solo tienes que recordarla qué quiere decir que hay como algo de nosotros que es completo y que nos está esperando a que volvamos a ser completos y eso se crea con pensamientos puros por eso se recuerda esa región o ese estado como la conciencia angelical o región de los ángeles pero no es que sean otros seres es tu misma forma completa que puedes despertar ahora para llegar a ese estado se necesitan muchos pensamientos elevados muchos pensamientos puros esos pensamientos que no solamente es qué bonito es el día sino cómo experimentar y cómo sentir eso bonito que hay dentro de mí y soy capaz de como un faro darlo a los demás es como estar en la luz sentir esa luz que está hecha de cualidades muy puras y llevar esa luz como un faro a todos los demás por eso cuando hablamos del silencio es el silencio del ángel es un silencio que no juzga que es justo que es injusto sino que sirve a todos por igual los que han actuado bien y los que no han actuado bien entonces desde esta franja de luz que no está más allá de lo físico a un nivel que tú digas entonces más allá del universo hay eso está aquí en la conciencia tú puedes crear como ese estado sutil como si te vieras a ti mismo en un cuerpo de luz pero lleno de todas las cualidades ese es tu diseño esa es tu escultura luminosa lleno de todas las cualidades y no puedes no es un lugar donde físicamente podamos hablar pero nos comunicamos a través del pensamiento por eso podemos experimentar aquí en lo físico incluso esa conciencia sutil y por eso antes decía puedes ver a alguien y comunicarte a través de la mirada porque tus ojos pueden hablar tu cara puede hablar sin necesidad siempre que lo haga las palabras porque estamos en esa conciencia sutil y después nos vamos a un paso más una conciencia que de nuevo es voy con mis pensamientos dentro aunque diga arriba pero no es arriba físicamente en ningún sitio es más allá unos le llaman el Nirvana la tierra más allá del sonido habréis escuchado ese nombre todos en todas las culturas tradiciones religiosas le dan un nombre que viene a representar morada suprema paranda el hogar el hogar de las almas bram lok el nirvana el más allá el elemento bram muchos nombres en diferentes religiones o creencias porque es un recuerdo que yace en toda alma humana porque todos no importa qué creencias tengan o sin creencias todos venimos de allí pero sin los cuerpos solo el alma todos estuvimos allí vinimos de allí y vinimos aquí a este mundo físico a representar nuestro papel a mí me gusta personalmente llamarlo el hogar primero porque es un término muy cercano y porque cuando el alma encuentra ese hogar y lo experimenta es como también encuentra a su familia su familia sutil espiritual de almas no es físicamente pero hay un sentimiento de un reencuentro con ese ser que hemos estado buscando durante tanto tiempo llamémosle Dios fuente suprema fuente universal de verdad que no es tan importante el nombre a veces los conceptos como nombres debido a la educación que hemos tenido nos separan más que unirnos y nos de hecho nos pueden incluso confundir con otras cosas sin embargo dejemos preconceptos dejemos incluso creencias o etiquetas y vayamos a la experiencia de conectar con esa fuente que hace al alma expresar ese mensaje hacia el alma que vuelva a ser ella misma porque se nos ha olvidado y es ahí en esa dimensión de luz ahí sí que no hay cuerpo de luz no hay cuerpo físico es solo el alma como si te sintieras flotando en una en un espacio en un mar dorado rojizo dorado y te sintieras como una estrella en la familia de estrellas de la humanidad y una estrella también muy especial que aunque se ponga aquí más grande de hecho no es más grande no es más grande en tamaño el ser supremo esa fuente suprema tiene la misma medida que tú imperceptible al ojo humano muy pequeñito el alma ¿cuál es la diferencia? la diferencia es en su papel y en que sus cualidades se mantienen íntegras la paz más verdadera pureza más completa felicidad pura amor puro un poder genuino amable que fortalece al alma y cuando mientras estamos aquí como actores conectamos con el director desde el silencio algo ocurre se establece esa conexión como cuando no os voy a enseñar porque tendría que cambiar la cámara pero si un cable si un conector falla la conexión no se puede dar y no me escucharíais lo mismo necesito pensamientos en una frecuencia más alta no puedo estar teniendo negatividad y decir Dios mío Dios mío puedo decirlo pero no podré conectar no habrá la experiencia no sintonizaré porque mi frecuencia está en cosas negativas esto no quiere decir que tengamos que estar completos y perfectos para conectar con Dios todo contrario precisamente cuanto más le necesitamos es cuando pues el alma se ha olvidado de sí misma y está o triste o siente que hay cosas que limpiar o reformar entonces ser capaces de crear esa conexión requiere simplemente el estar ahí atentos en mi posición interna de autorrespeto mi posición interna de autorrespeto es soy algo más que este cuerpo que este rol que estas etiquetas soy el alma soy el alma llena de cualidades y tengo muchas cualidades una gran fortaleza pero soy ese ser de luz y recuerdo al ser de luz supremo y siento su luz absorbo su luz y cuando la conexión se crea es como no pides no sacas la lista de la compra y pides sino que absorbes ¿ves la diferencia? absorbo lo que viene de esa fuente absorbo su luz absorbo su paz absorbo su amor y mi recomendación es que le habláis le habléis en segunda persona porque así como las personas necesitamos crear cercanía también en nuestro lenguaje también crear cercanía en el lenguaje del silencio que es el lenguaje de los pensamientos puros los sentimientos puros y la mirada pura elevada con Dios un pensamiento puro te lleva a él no necesitas demasiadas cosas es lo más sencillo y al mismo tiempo lo más sutil ¿por qué? porque se nos olvida nos olvidamos de nosotros mismos y nos olvidamos de de él de conectar y entonces el silencio ahí es importante y dar un paso de ir hacia adentro como dijimos antes retraernos es como el alma necesita ese momento tiempo y espacio no puede ser que simplemente estando haciendo acciones todo el tiempo puede llegar un momento en que también integremos el silencio en nuestras acciones y veréis lo interesante que es ese aspecto porque es como hacer las cosas con una conciencia elevada la conciencia que mantengo mientras hago lo que hago y con qué compañía pero cuando hablamos de realmente conectar para que se dé esa corriente liberadora que incluso disuelve cosas porque porque Dios es Dios uno de sus atributos es precisamente que es capaz de disolver y transformar en el alma lo que el alma no ha podido por sí misma evidentemente uno tiene que dar sus pasos uno tiene que poner de sí no dejarle todo a Dios ni yo querer hacerlo todo yo ninguno de los extremos es bueno pero el ser capaz de realmente poder crear como una relación y creo que este es un aspecto que nos va a ayudar a acercarnos más a él porque si simplemente pienso soy un punto y tú eres un punto en el hogar quizás no viene una experiencia la experiencia viene cuando se crea una relación la experiencia viene cuando se crea una amistad esa relación te lleva a una cercanía que crea una amistad y esa amistad ayuda a que se pueda hacer un trabajo en equipo es decir su compañía sentir su compañía ya no voy a algún sitio y voy solo o sola ya no hago esto y lo otro y lo hago solo o sola sino que estoy en su compañía para una tarea mutua juntos es bonito saber que no estás solo o sola porque te ayuda a sentirte comprendido aceptado apoyado es un soporte invisible pero muy real recordad que lo invisible cuando lo experimentamos te da un sentido de la esencia de ti mismo y de la esencia de cómo es ese ser te da un sentido de la plenitud porque puedes descubrir cuánto hay en esas cualidades invisibles como las hay en esos atributos del ser supremo y te da un sentido de ser como más completo Dios siempre está en ese mismo estado completo nosotros no y por eso a veces estamos mejor y otras veces no a veces nos sentimos llenos y otras veces nos vamos vaciando ¿cuál es el secreto de que ese ser esté siempre lleno? primero que es su papel y que solamente existe uno así en todo el universo que es capaz de no influenciarse por deseos por egoísmos por necesidades está más allá de todo eso y sin embargo puede dar él no puede dar sufrimiento el sufrimiento es una consecuencia de nuestras propias acciones de nuestro propio egoísmo cuántas culpas cuántas difamaciones a ese nivel hemos podido hacer a Dios a lo largo de los tiempos porque claro es demasiado tomar la responsabilidad de que el que tengo que cambiar soy yo entonces señalamos con el dedo pero cuando hacemos así también estos tres dedos están apuntando a mira dentro de ti que tengo que hacer siempre señalemos hacia afuera señalemos hacia arriba los dedos están apuntando en una dirección más interna ha tomado una responsabilidad y es bueno es bueno no como una carga sino como una actitud de hacerme más consciente más responsable del efecto de nuestros pensamientos palabras y acciones y de que ahora estamos en un tiempo donde si aprovecho la oportunidad puedo hacer un cambio muy bonito primero por este gran descubrimiento el descubrimiento de una compañía que puede ayudar al alma a no sentirse sola en su camino de transformación una amistad que te ayuda a sentir el amor del amigo eterno para resolver más conflictos de los que nos pensamos porque cuando hay amor es más fácil resolver trastornos si hay frialdad si hay vacío no es fácil no es fácil cuando viene un trastorno sin embargo cuando algo de pronto nos coja inesperados y nos sepamos en vez de empezar a dar vueltas a la mente y correr que corra la mente como un torbillino primero punto final es decir para punto final a pensar demasiado sobre eso confía en el amor de Dios y confía en lo mejor de ti mismo y a partir de ahí empieza a buscar una solución que vendrá pero el silencio es importante en ese momento si sigo dando vueltas mi mente estará atrapada en el suceso y no podré tener el silencio para ver la solución para ver la solución así que ser muy conscientes de que esta relación es estar abierto a ella fijaros que en la apertura apertura se crea una gran cercanía en la apertura es como si algo entrase cuando me cierro y pienso no creo en ello las cosas no fluyen sin embargo cuando se crea una relación de hecho esa apertura abre una ventana abre una ventana a que la experiencia llegue abre una ventana aquí también pueda recibir esa corriente esa energía en forma de paz en forma de amor en forma de felicidad en forma de fuerza porque a veces necesitamos esa fuerza que viene de Dios y seamos capaces de recibir esa corriente que transforma el alma y la libera la empodera y la nutre esas cosas hace esa energía suprema y como es él pues es como el alma la misma forma pequeño punto de luz como dijimos antes pero él no nace ni muere no nace ni muere no tiene un cuerpo suyo propio siempre permanece en ese estado consciente del alma este es su lugar este es su hogar y todos hemos estado con él porque venimos de ese lugar hace tiempo volveremos a ese lugar a ese hogar pero él desde ahí se ofrece está disponible y es muy liberador saber que ese ser está disponible siempre la pregunta es si yo lo estoy si yo estoy disponible porque muchas veces es como está el teléfono pero no marco al número adecuado marco a muchos otros números busco por aquí busco por allá y no marco al número apropiado es el uno ese es el número muy fácil de recordar el cero pequeño punto de luz y cero implica que todo está contenido en el cero nada puede quitarse nada puede añadirse y ese es una de las cualidades más especiales del ser supremo por eso se le recuerda como el benevolente sabéis en sánscrito esa palabra significa jiva con s h como soy de sevilla no lo quiero pronunciar mal y que parezca otra cosa pero es significa el que siempre es benevolente el que siempre es benefactor el que siempre es un punto un punto de energía pura de luz pura y la semilla del árbol de la humanidad como se ha recordado el creador el creador no porque cree de la nada sino porque transforma la energía vieja obsoleta arruinada desgastada sucia contaminada energía nueva pura renovada nueva limpia toda nuestra belleza emana esto es como cuando alguien que tú admiras que te inspira lo ves y cuando recuerdas esas cosas a lo mejor ya no está físicamente pero cuando recuerdas sus cualidades esas cualidades te inspiran algo a despertar en ti imaginaros un ser con todas las cualidades cuando lo recordamos eso puede despertar las cualidades que hay en nosotros mismos y devolvernos a esa conciencia del alma que hemos olvidado ¿cómo podemos relacionarnos con ese ser? pues ¿cómo te relacionas con un padre una madre un amigo un compañero pero no desde lo físico porque no es físico las cualidades de ese padre completo te protege siente seguridad a su lado está ahí sabes que está ahí siempre un gran apoyo y confianza una gran fidelidad el padre completo del alma y voy a él cuando cuando necesite y cuando tampoco hace falta que lo necesite simplemente por estar con él porque muchas veces pensamos que tenemos que recordarle cuando estamos mal no ¿qué pasa cuando estamos bien? disfrutar más que nunca de esa compañía por supuesto es cuando más el alma de disfrutar la madre la madre completa y así puedo sentir al ser supremo como madre completa porque no tiene género pero sí las cualidades esa feminidad genuina de darse siempre disponible atento en este caso la madre atenta cuidando paciente puede esperar y espera y espera mucho mucho amor totalmente incondicional ni siquiera espera que le ames para él amarte y un amor como el de una madre que te acepta tal y como eres con tus fallos desventajas y errores incluidos así es esta madre es interesante porque no nos perdamos la oportunidad de conectar de mantener la compañía con un ser así un amigo cuál es la especialidad de este amigo como de un verdadero amigo la confianza fijaros que es la relación que que tú realmente escoges lo demás te puede tocar pero el amigo tú lo escoges es una relación muy interesante porque no cualquiera puede ser tu amigo necesitas una gran confianza sabes que él te puede mostrar en un espejo como un amigo verdadero te puede decir cara a cara algo que tengas que cambiar y no te enfadarás aunque te moleste un poquito pero sabes que viene de una buena fuente y sabes que es por qué entonces no te molestará sino que dirás vale gracias este amigo del alma este amigo eterno este amigo supremo te lo mostrará lo que tienes que cambiar el alma el alma lo verá en el silencio a través de algo o alguien y te lo mostrará para ayudarte y estará contigo cuando más lo necesites te cogerá tu mano cuando estés a punto de caerte te sostendrá cuando te hayas caído te levantará muy fiel y de una gran confianza y esa confianza te da fuerza en la seguridad de que puedes contar siempre con alguien que no te va a fallar y si es invisible pues yo me hago invisible que para eso lo estamos aprendiendo es que nos hemos identificado tanto en ver algo pero es posible es posible ir a lo más sutil porque los sentimientos los pensamientos tampoco es algo que podamos ver y lo mueven todo así es lo mueven todo a veces es tu profesor y te enseña y a veces es tu guía y te ilumina para darte claridad en tus decisiones para mostrarte cuál es el mejor camino está atento porque si confías en él y le has pedido alguna vez él te mostrará pero si uno no está atento puede que el camino lo tengas delante y no lo quieras emprender pierdas la oportunidad Dios siempre responde a una llamada sincera hemos de asegurarnos que nuestro corazón sea honesto verdadero sincero es el único requisito más necesario él no te pide mucho más que des un paso de valentía para él ayudarte porque tengo que hacer mi parte esto es algo muy importante que hemos de asumir en este camino de transformación en este camino de interiorización dar el paso de valentía que he de dar a ver por ejemplo el paso de valentía es me miro no es que me mire en el espejo físico sino que me miro internamente empiezo a entender esas cualidades dentro de mí en observarlas a elegir respuestas basadas en esas cualidades a entender que soy un actor a no reaccionar sino responder desde el alma que soy a practicar el silencio pasos de coraje ser el auto somerano de mis sentidos entonces cuando uno va poniendo atención porque el autogobierno es una atención no es que te pongas a darte órdenes así como así sino es esa atención donde va la mente y donde están llenos los ojos donde están llenos los oídos que ahora me han contado una historia y donde está lleno esta lengua que es tan chiquitita sin huesos y puede romper huesos que está diciendo controla dirige gobierna ten esa capacidad esa valentía de poner esas cualidades en práctica evidentemente eso es cada día en atención diaria no es que ya mañana lo hayamos conseguido es un viaje pero ese paso de valentía sí que cada día puedo dar uno un poquito más y un poquito más y veréis los logros algo también que nos ayuda en esta conexión en esta relación en la que nos sentimos como más abiertos es también a sentir que en este vínculo el atajo es que solo esté conectado con esa con ese enchufe no puedo estar ahora desenchufo ahora desenchufo en otro lado ahora desenchufo y en múltiples porque al final nunca se recarga uno ¿entendéis? muchas veces queremos conectar con una cosa conectar con otra no siempre está en las mismas la misma frecuencia y no se recarga el alma no se recarga conecta con una fuente y permanece ahí recárgate estable algo que nos ayuda os voy a decir no es para que lo repitáis es para que entendáis el profundo significado porque son dos ingredientes esenciales en India se llamarían mantras nosotros no los utilizamos como mantras repetitivos porque man es mente traes liberación entonces es como realmente algo que libera la mente que hacen ciertos ciertos mecanismos o terapias o prácticas religiosas o espirituales repetir algo en ese momento la mente no se distrae en otras direcciones pero después cuando dejas de repetir y no puedes estar todo el día repitiendo la mente sigue porque tiene ese hábito entonces el verdadero mantra silencioso es cuando tú experimentas eso no es necesario decirlo lo puedes decir una vez para sentir su profundo significado en el Raja Yoga intentamos que tengamos el significado y la experiencia que todo tenga un sentido para nosotros quién soy y quién es esa fuente entonces en este sentido Om Shanti la habréis escuchado siempre se escribe numerosas veces en el chat y alguno quizás se ha preguntado ¿y por qué dirán estos tantas veces Om Shanti? no es solo un saludo es un saludo pero es algo más profundo que un saludo cuando decimos buenos días o cuando nos despedimos estamos creando un punto de estabilidad que nos puede ayudar a desconectar de muchas distracciones de muchas preocupaciones porque Om además lo siento dentro de mí Om es yo soy no yo soy Dios porque yo nunca puedo ser Dios Dios es Dios y yo soy yo como yo no puedo ser tú entonces eso de yo soy Dios no tiene ningún sentido si cada uno de nosotros fuéramos Dios este mundo no estaría así porque no somos perfectos todavía y recuerda cada actor tiene su papel incluido el actor principal él tiene su papel no no puede ser igual al tuyo así que Om es yo soy el alma el alma que es ese punto de luz y me concentro en esa experiencia y ya me estabilizo eterno imperecedero Om Shanti es la naturaleza más esencial del alma paz de hecho Shanti quiere decir paz y silencio entonces me estabilizo en esa conciencia de que soy un alma de paz y silencio y eso para otras dispersiones y distracciones o trastornos crea un punto de estabilidad incluso puedo poner un punto final no es para que le digamos a otros Om Shanti Om Shanti como el que está diciendo déjame en paz con no las mejores intenciones como no quiero saber de ti no deberíamos utilizarlo en contextos así deberíamos utilizarlo silenciosamente es bonito saludarnos porque estamos recordándolo y tanto como lo recordamos para uno mismo lo estamos recordando para otros por supuesto que sí pero recordar que no es sólo una palabra para utilizarla rápidamente es un estado de conciencia donde recuerdo que soy el alma y el alma de paz y otro otro concepto que también es muy bonito también de origen sánscrito y con un profundo significado man manapaz man es mente como os comenté antes y literalmente es entrega tu mente a Dios a uno ¿cómo se hace eso? no puedes quitarte la mente es dirige los pensamientos que están dispersos o preocupados o confusos o negativos hacia una dirección hacia una fuente luminosa y ahí fíjalos y ahí absorbe esa fuente y llena tu mente de la paz que te ofrece esa fuente del amor que te ofrece esa fuente llena tu mente de la felicidad de uno y entonces la mente también vuelve a estabilizarse es la conexión es la conexión con ese padre y madre del alma es muy bonito porque estabiliza nuestra mente en algo más elevado dentro y arriba y el próximo día se hablará del tercer nivel de relación que es un tema muy interesante no faltéis la compañera María estará con vosotros y será y será el tema de cómo relacionarnos con lo demás y con los demás porque al final esa es la vida así como si uno se queda demasiado atrapado en la relación con uno mismo se puede volver un poquito narcisista o egocéntrico y no funciona si se queda solo en la relación que no llega a ser relación sino más bien en una obsesión hacia arriba se puede volver fanático y tampoco funciona porque no es eso lo que Dios quiere de nosotros y si uno se queda atrapado en solo lo de fuera los demás lo demás pues es lo que suele pasar que es lo que más nos pasa a todos nos quedamos en dependencias en apegos en confusiones en influencias en malestar y muy atrapados en el mundo de fuera y en todo lo que ocurre a nuestro alrededor o en las historias de los demás etcétera etcétera entonces vamos a nivel vamos a ver a nivel de ese tercer nivel de relación cómo funciona la ley una de las leyes más importantes de la naturaleza que se llama la ley del karma acción reacción y cómo Dios puede intervenir incluso en eso hoy lo hemos visto un poquito cuando hablamos de su papel que es un papel que ningún ser humano puede hacer si queréis que hoy vayamos un poquito más a la profundidad de eso y es disolver en el alma cosas sanskari si os acordáis que lo vimos el otro día grabaciones negativas de mucho tiempo esto no hay pastilla ni lectura que pueda disolverlo se necesita una energía muy pura intacta que no se haya corrompido que no se haya influenciado eso solo puede ser la energía de Dios entonces en la meditación también podemos experimentar en este estado en el estado que llamamos incorporal el estado de la semilla no es que dejes el cuerpo el cuerpo está donde está pero tú puedes practicar y volverte como una pequeña semilla de luz como una pequeña gota de luz ser consciente plenamente de que eres esa alma y así sentir que puedes viajar con tus pensamientos mientras estás en el cuerpo a ese hogar del alma y ahí estar frente a ese ser supremo de luz a esa semilla que cariñosa y amorosamente podemos llamar Baba Baba con doble B fijaros que Cristo llamaba al padre Abba es un nombre oriental que quiere decir papá pero implica padre y madre es muy amoroso muy completo y te crea cercanía porque a veces la palabra Dios nos ha separado más que unirnos sin embargo ese padre y madre del alma Baba creo la cercanía de esa relación y lo hago mío y es el mismo el mismo para todos uno incorporar la semilla de toda la humanidad el creador la fuente suprema pero la cercanía y la relación y la amistad es muy importante y por eso el nombre también no es un nombre propio evidentemente como María Pepe no no es un nombre propio pero es la cualidad de ese ser tan especial que por cierto no es omnipresente y es bueno saberlo el sol ¿dónde está? en un punto ahí pero seguro que vosotros no estáis todos en Sevilla los que estáis conectados ¿a qué no? no sé dónde vinís dónde estáis pero hoy todos habéis podido sentir el sol incluso aunque esté nublado sabéis que el sol está ahí y eso o no no hay un sol para cada ciudad para cada país para cada continente su mismo sol pero sus rayos pueden llegar a cada lugar lo mismo pasa con el sol supremo con Dios es uno pero sus cualidades cuando le recordamos las podemos absorber y sentirlas y no es que el sol esté dentro de mí sino que los rayos del sol me tocan sus rayos sus cualidades su energía es diferente por eso no es omnipresente no es que esté en todas partes si Dios estuviera en todas partes primero que no podríamos conectar con Él porque todo sería Dios entonces ¿a quién nos dirigimos para desarmar todo este lío? que se ha hecho un lío necesitamos un punto de referencia y Él es un punto de referencia benevolente para toda la humanidad y está ahí en este mundo de paz en este nirvana muy bien voy a ver si tenéis alguna pregunta y vamos a hacer la meditación final ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? la meditación la meditación de la meditación y la meditación es un punto de referencia que se ha hecho en la meditación y la meditación de la meditación Muy bien He visto una pregunta Y es Las personas que nos han dejado Están en el hogar Esa es la pregunta Mirad Es un tema Que vais a tratar a lo largo del curso ¿Vale? Entonces Se va a explicar Pero así Para comentaros Es verdad que todos partimos Del mismo sitio Pero una vez bajamos A este mundo Al escenario A la obra No podemos volver a subir Hasta que no subamos todos Ya lo Explicaremos detenidamente Quiere decir Que el alma Sigue su viaje Pero no retorna al hogar Porque el alma No muere Simplemente va cambiando Su traje Como un ator Representa otro papel Es el mismo ator Pero hoy le toca Hacer de Este personaje Mañana le toca Hacer de otro personaje Ha cambiado su traje Pero es la misma persona Es el mismo ser Aunque no lo recuerde Este tema Lo trataremos El próximo día Que lo veréis Con María Muy bien De todas maneras Siempre un buen pensamiento Si queremos decirle algo A alguien Puede llegar al alma Donde sea que esté Definitivamente Porque eso es lo bonito ¿No? Del lenguaje del silencio Que los buenos deseos Llegan a las almas Aunque estén representando Otro papel Y estén Donde sea que estén Eso llega Lo que es importante Es no Nunca crear pensamientos De sufrimiento Porque Impiden que el alma Siga Libremente su viaje Entonces No le estamos ayudando Esto es importante Sino Sus buenos deseos Para que siga su viaje ¿De acuerdo? Bueno Pues ahora vamos a Meditar Podéis Fijar vuestra mirada En el punto de luz Que tenemos aquí O Viajar Por los tres mundos Los tres estados De conciencia Pero ahora Vamos a centrarnos En el alma El ser Que soy Ahora puedo sentir Esa gota de energía Esa semilla de luz Ahí en mi frente Entre los ojos De una forma Liviana Brillante Resplandeciente 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 Yo, el ser de luz, con las alas de mis pensamientos, puedo ir más allá de este cuerpo. Mis cualidades vienen conmigo y solo con mis pensamientos puedo volar como una estrella fugaz, más allá del lugar donde estoy. De la ciudad donde estoy, del sol, la luna y las estrellas. A una dimensión, más allá. El sonido, más allá. Estoy en un mar de luz. En un mar de silencio. En un mar de silencio. Y ahí me siento flotando. Como una estrella. Flotando en una galaxia de luz dorada. Un cielo más allá del cielo. Donde solo hay estrellas vivientes. No del universo que he dejado ahí abajo, sino de esta morada de paz y silencio. Estoy en un mar de silencio. Estoy en un mar de silencio. Estoy en un mar de silencio. Ni ser otro actor en la obra. Ni ser otro actor en la obra. Tal y como soy verdaderamente una estrella de luz. En un mar de silencio. Plena. En el mar de silencio. Es como si me sintiera más completo. Si en este espacio la semilla tuviera todo su potencial más completa y ahora siento frente a mí una luz que me llama por su belleza. Por su pureza. Es una luz suave pero tremendamente especial. Y me siento atraído hacia ese ser de luz, hacia esa estrella. Luz con luz. Alma con alma. Padre. Madre del alma. Te he encontrado. Te he encontrado después de mucho tiempo. De tanta búsqueda. Estoy contigo. Frente a ti y a tu lado. Y aquí quiero permanecer. A tu lado me siento seguro. Tu luz es tu luz la que absorbo e ilumina mi interior. Tu amor. Absorbo tu amor. Como un abrazo luminoso que me envuelve. Y siento que tu amor me acepta tan y como soy. Sin querer que sea nadie más. Este amor me está devolviendo a mí mismo. A mi ser verdadero. Porque tu amor es tan puro. Y lo siento. Siento como limpia y disuelve a las perezas. Siento como llena vacíos del alma. Es el amor que siempre he buscado. Y me lleno de tu amor. De tu fuerza. El poder que el alma ha ido perdiendo en su viaje. Ahora. Ahora. En este recuerdo, empiezo a sentir que lo recupero. Siento tu poder, que me da fuerzas. Permanezco aquí contigo unos momentos. Para después, cuando vuelva aquí, al lugar donde estoy, a este escenario, a este cuerpo, a este traje. Experimentando quién soy y a quién pertenezco. Y eso es un gran tesoro. Om, yo el alma. Así soy un alma. Shanti de paz y silencio. Om, Shanti. Muy bien. Ya no más palabras. Nos quedamos por un tiempo. Intentar no entrar en demasiado ruido para mantener la experiencia. Y podéis practicarla siempre que queráis. No os olvidéis ningún día de ir al hogar. Está un pensamiento de distancia. Como de conectar con Baba. Es a un pensamiento de distancia. Como conectar contigo el alma. Un segundo. Gracias y seguimos el viernes que viene, la tercera sesión. Tal y como pone en el chat, los que queráis, para que otros lo puedan ver, que no hayan podido estar estas dos sesiones, podéis enviársela. Os la enviamos por solicitud, por WhatsApp o por correo electrónico. Gracias y hasta pronto. Recordar que mañana hay meditación a las 8 y después a las 7 de la tarde. Om Shanti.